Comienza el día en Valencia. Una de las principales fábricas de productos alimenticios ha recibido un importante pedido de un comprador en Singapur. Para poner en marcha el proceso, el director de logística de la fábrica encarga a su transitario la gestión del transporte marítimo, incluyendo la carga del contenedor en su fábrica y el posterior embarque a través de una compañía naviera hasta su destino final. La oficina del transitario ha enviado un camión al depósito de contenedores para recoger un contenedor refrigerado, denominado RIFER, revisado y asignado por la naviera o el agente para este embarque en particular. Esta operación supone un coste en el proceso. El contenedor es transportado a la factoría, donde se procederá a su llenado. Una carretilla elevadora introducirá los productos en el contenedor y la mercancía quedará lista para iniciar su viaje. El camión, junto con su carga, será pesado, ya que su peso puede influir en los costes y el proceso de transporte. Desde aquí, llevaremos el contenedor hasta la terminal marítima, donde será descargado y almacenado con muchos otros contenedores, esperando ser cargados en el buque adecuado. El contenedor estará siempre conectado para asegurar el mantenimiento de la temperatura correcta y deberá cumplir con los trámites de aduana adecuados al país de destino. Un vehículo de transporte interno lo colocará bajo la grúa para que se cargue junto con otros contenedores. El contenedor será estivado y trincado en el barco para que no se mueva o caiga del mismo durante la travesía y conectado nuevamente para mantener la temperatura adecuada. Un agente en el puerto se encargará del despacho del contenedor, realizando trámites obligatorios, como su control sanitario y documental, de acuerdo a los requisitos establecidos por las autoridades. El buque zarpa, ayudado por el práctico del puerto y los barcos de remolque, hasta abandonar el abrigo de los muelles, dando por finalizada la fase de exportación. Iniciamos la travesía hasta llegar al puerto de destino, Singapur, en este caso. A partir de este momento, el proceso de importación será similar al de la exportación. Todos los pasos seguidos hasta ahora, pero en orden inverso. El barco será amarrado en la terminal de contenedores y le seguirán los trámites de agencia y de aduana, la desestiva y el almacenaje en la terminal, hasta su despacho por parte de la autoridad aduanera. El camión transporta el contenedor a los almacenes del comerciante de Singapur, donde la mercancía es descargada. El contenedor vacío es transportado al depósito, donde será limpiado y apilado en espera de un nuevo uso.